Bien, volvemos, hablemos claro a través de Bolivia TV. Gracias por la sintonía. Ya lo presentamos, nos acompaña el Ministro de Gobierno, el Dr. Carlos Romero, mi coordinador político para Santa Cruz. Dr. Romero, ¿qué es lo último que podemos conocer del caso Palma Sola? Los diversos portales periodísticos, anoche los leía, decía, inédito, pero nunca antes se había hecho en 29 años de vida de Palma Sola, titulaban sangriento, orden en Palma Sola. Hasta el momento son siete los reos que han fallecido y cuántos heridos, porque se habló de un octavo, Dr. Romero. Sí, evidentemente, Enrique, son siete personas las fallecidas. Todos ellos reos peligrosos. Dos extranjeros, tres bolivianos, dos que todavía nos van a confirmar su nacionalidad. Sin embargo, todos ellos condenados o acusados por asesinato, robo agravado, violación agravada, narcotráfico, tentativa de homicidio. Uno tiene que lamentar que haya personas fallecidas, independientemente de cualquier circunstancia. Obvio que lamentamos esto. Pero yo quiero mostrarle un gráfico muy rápidamente. Enrique, voy a poner este gráfico ante la pantalla. Este es un gráfico que me presenta inteligencia del comandante general la anterior semana. En este gráfico hay unos cuadros coloreados, de naranja, de verde, de azul, etc. Esos son pabellones marcados que, de acuerdo al informe de inteligencia, tenían armas. En esos lugares marcados con colores hay armas. Pero en esos lugares con colores también hay personas a cargo de esas armas y de esos pabellones. Por ejemplo, Marco Carrillo en el pabellón 2, Mauricio Pórcel en el pabellón 6, Popeye en el pabellón 7, Matachino en el pabellón 7 también y así sucesivamente. ¿Qué quiero significar con esto, Enrique? Que en realidad, Palma Sola era una tierra de nadie, ¿no es cierto? Podíamos decir que había un Estado con una normativa y una institucionalidad dual. Una por fuera, en el perímetro externo, donde está la policía, donde está el régimen penitenciario, donde está el Estado. Y un perímetro interno, donde una estructura de internos había conformado un núcleo de poder y había impuesto sus reglas de juego al interior. ¿Qué es lo que al interior se percibía? De acuerdo a un informe confidencial que también lo recepcioné en fecha 8 de marzo, este informe confidencial del régimen interior dice que en Palma Sola, en el PS4, se cometen una serie de actos ilegales, como secuestros, extorsiones, debido a que el encargado del pabellón, que tiene un número asignado de personas a su cargo, debe recibir un monto de dinero por la cobertura de los seguros de vida. ¿Qué eran los seguros de vida? Eran unos pagos que tenían que hacer por que se les garantice que esos internos no sean atacados, no sean vejados, etc. En caso de no pagar estos seguros de vida, podían ser sometidos a torturas o a secuestros hasta que los familiares depositen la cuantía. Estas cuantías variaban entre mil a mil quinientos dólares. Así también que teníamos en el informe que se pagaba el ingreso de mujeres. Se pagaban tributos mensuales a quienes tenían negocios al interior de Palma Sola, es decir, ferreterías, zapaterías, provisión de alimentos, etc., que eran objetos de extorsión. ¿En este momento ya eso está controlado por la policía boliviana, doctor Romero? Sí, evidentemente se ha ingresado al lugar donde no ingresaba la policía, porque mucha gente dice, bueno, pero la policía es la culpable, ¿por qué no controlaba? Lo que hay que poner en claro, ya que estamos destapando esta olla, es que había un perímetro donde la policía no ingresaba. Ah, no ingresaba. No, la policía no ingresaba, esa es la realidad. Había un área que estaba manejada exclusivamente por los internos y la policía no accedía a ese lugar. Entonces, precisamente cuando se decide hacer este operativo, se decide que la policía debía restituir la presencia y autoridad del Estado en el interior. Y lamentablemente, cuando se ingresa al interior, la primera escuadra de policías lo hace portando dispositivos disuasivos, básicamente balas de goma, balines de goma, ¿no es cierto?, que no provocan mayores heridas, en fin. Bien, estos balines de goma que habían sido autorizados sirven para disuadir, pero lamentablemente los policías se encuentran con más de 700 garrafas organizadas en barricadas de explosivos, que son... ¿En este último operativo? En este último operativo. Prenden fuego a esas garrafas y las hacen rodar. O sea, podía ser una matanza. Claro, el plan era ese, precisamente el informe de inteligencia de fecha 8 de marzo, que lo tengo aquí en mis manos. Estos normalmente son informes confidenciales, pero he decidido ponerlos a conocimiento público. Este informe de inteligencia dice, en Palma Sola se está preparando un motín. Están listos para enfrentar a la policía. Van a provocar una gran explosión y en la confusión van a generar una fuga masiva. Entonces, aquí nos ponían una amplia lista de las personas involucradas en esta acción planificada. Estamos hablando de una lista que se me envía, que comprometía 50 cabecillas, ¿no es cierto?, que habían organizado esta acción. Entonces, una vez que los policías ingresan, se cumple el plan en una primera etapa. Prenden fuego a las más de 700 garrafas, las hacen rodar contra la humanidad de los policías, buscando la explosión. A su vez, un francotirador ubicado en la torreta empieza a disparar, un francotirador de los internos, y en ese momento tiene que intervenir el segundo grupo táctico, después de que la exhortación al repliegue a los internos no dio resultado. Lamentablemente se producen estas bajas, pero yo le preguntaba esta mañana a los comandantes, ¿ustedes calculan cuántos policías hubieran muerto y cuál hubiera sido el desenlace? Si es que no estaban con petrechos, con chalecos, antibala. Me han mostrado los escudos protectores que han sido traspasados por los proyectiles de arma de fuego que dispararon estos internos. Lo importante es que se ha tenido que asumir este operativo con los resultados que conocemos, con las características que conocemos, pero se lo tenía que hacer inevitablemente porque había una suerte de poder fáctico, tiránico, dentro de Palma Sola. Y yo quiero decirles, los más agradecidos con este operativo son los propios internos de Palma Sola, porque muchos vivían sometidos al miedo y al terror. Han habido traslados también, entiendo, de 12 reos a cárceles especialmente en La Paz y se viene otro contingente también de traslados. Sí, ahí voy a hacer yo tres apuntes, Enrique. El primero, ratificar la cifra de siete bajas. Ocho se dijo en algún momento, pero fue una confusión. Un interno que había fallecido en un nosocomio de Santa Cruz se confundió de acuerdo al reporte médico que era uno de los internos fallecidos de Palma Sola. Esa información es correcta, pero no era producto del operativo. Él ingresó con una enfermedad terminal y por eso hubo la confusión de ocho personas. Luego, evidentemente, se ha trasladado en una primera instancia a diez personas, se las ha trasladado a otros recintes penitenciarios del interior. Estas diez personas, de acuerdo a los reportes de prensa, se los había trasladado bajo el argumento de que eran reos peligrosos. Y no, Enrique, yo quiero hacer esta aclaración pública. En ese momento no lo hicimos, preferimos dejar la información difusa para no complicar las investigaciones y el operativo posterior. Esas diez personas que fueron trasladadas inicialmente se lo hizo porque ellos mismos se habían resguardado en el lugar denominado El Bote, dentro de Palma Sola, porque su vida estaba amenazada. Ellos pedían auxilio, pedían un socorro inmediato porque su vida corría peligro inminente de muerte. Entonces, por eso se los trasladó a otros recintos. Los veinte internos que han sido trasladados en la jornada de ayer, veinte internos, de los cuales cuatro han sido trasladados a Cantumarca, otros seis a San Pedro, otros seis a Chonchocorro, dos a El Abra y dos a Morros Blancos. Estas veinte personas sí forman parte de la estructura que se ha desarticulado en Palma Sola que ejercía este poder abusivo que hemos mencionado antes. Posiblemente otros treinta sean trasladados también a otros recintos penitenciarios como parte de estas medidas de transformación profunda en el régimen en Palma Sola. Bien, bueno, la Iglesia Católica, el defensor del pueblo, decía, ¿se pudo evitar esto? Con la introducción que usted hacía, con las garrafas encendidas, con francotiradoras, eso no se puede admitir internamente que haya, según el relato que usted nos manifiesta, doctor Romero, para el país y a nivel internacional, eso no se puede admitir. Entiendo que eran pocas las posibilidades de llegar a un tipo de transacción pacífica. Sí, cuando se decidió este operativo, se lo hizo en coordinación con el Ministerio Público, en coordinación con la Defensoría de las Niñas. Recordemos que el pretexto utilizado para el motín del 5 de marzo fue la resistencia supuesta a una medida judicial que ordenaba que los menores de seis años no podían pernotar en los recintos penitenciarios. Pero por eso se ha coordinado con estas entidades directamente involucradas con el tema del régimen penitenciario. Es decir, no es un tema que se lo haya manejado en secreto, que haya sido intempestivo, que haya obedecido una decisión política, ha sido una decisión interinstitucional coordinada. Ahora, quienes conocen la realidad de Palma Sola, quienes sabemos, ¿no es cierto?, que han habido muchas irregularidades y descontrol, un poder fástico ejercido por los internos, muchas bandas de criminales que operaban desde Palma Sola, alertas que hemos recibido de investigaciones policiales que daban cuenta que estaba en curso un plan de fuga y la activación y la perpetración de muchos delitos en nuestra capital. Entonces, sabemos que había que accionar. Y que accionar significaba dos escenarios. Que los internos se replieguen, ¿no es cierto?, y permitan el ingreso de la policía para las requisas y acciones correspondientes o que resistan. Lamentablemente, ellos decidieron resistir, hacer explotar garrafas. Recordemos, el 2013, 23 de agosto, con garrafas utilizadas como lanzallamas, provocaron 31 muertos, ¿no es cierto?, entonces, el plan era más o menos similar. Bueno, le agradezco mucho por hacer esta explicación adicional que nos había dado a conocer en detalle, como lo está haciendo en este momento el doctor Romero. Gracias. Y, bueno, lo tuvimos que sacar, reitero, un dron de su reunión y entiendo que va a retornar al mismo lugar. Un gusto tenerlo, doctor Romero. Siempre bienvenido y en búsqueda de la verdad y la argumentación por qué se hacen las cosas, que no es por capricho y tampoco por abuso. Al contrario, muchísimas gracias, Enrique, y como siempre, más bien impulsarle a que siga trabajando por esclarecer la información ante la gente. Muy bien, bienvenido nuevamente. Le pido una brevísima...